Vía 40 Express Hemos instalado 10 radares de velocidad disuasivos a lo largo del corredor vial. 5 de ellos en puntos fijos de alta accidentalidad por exceso de velocidad y 5 móviles que los distribuimos a lo largo del corredor en los puntos donde veamos que se va incrementando la accidentalidad. Sobre la vía podrá encontrar 5 radares fijos los cuales están ubicados en el kilómetro 22 PAS 900 en el Club Militar en Melgar, en el kilómetro 39 en la Curva del Divino Niño, en el kilómetro 46 en el Alto Canecas, en el kilómetro 5 de la variante de Fusagasugá y en el kilómetro 100 cerca a la entrada de Granada. El objetivo de la instalación de todos estos radares de velocidad disuasivos es mostrarle a los usuarios que es necesario disminuir la velocidad y así evitar accidentes en el corredor vial. Durante abril y especialmente en la temporada de Semana Santa, Vía 40 Express en conjunto con la Policía de Tránsito y Transporte realizó campañas pedagógicas y de socialización con los usuarios de la vía para que conocieran estos radares y a su vez tuvieran en cuenta que la policía en los próximos meses realizará comparendos a los conductores que excedan los límites de velocidad permitidos en cada sector de la vía. Los radares de velocidad preventivos que se están instalando sobre la vía de Bogotá-Girardó son con el ánimo de prevenir la siniestralidad vial, prevenir los accidentes de tránsito para que las personas, usuarios de la vía, observen a qué velocidad vienen y corrijan su comportamiento si vienen estriendo los límites de velocidad. Bueno, porque a veces hay curvas pesadas y más que todo están en las curvas. Ya cuando miran la velocidad, pues le sirve para bajarle y así poder tomar bien la cruz. Hay mucha gente que no piensa que va rápido y va a gran velocidad. Vía 40 Express trabaja por la seguridad de los usuarios que transitan por el corredor vial Bogotá-Girardó por esta razón les recomendamos respetar los límites de velocidad para que puedan llegar sanos y salvos a sus lugares de destino. ¡Gracias!